hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les mostraré cómo saber la placa madre de mi pc sin programa y sin abrir la pc para poder saber la placa madre de mi ordenador en búsqueda escribimos ms info 32 ms info 32 nos vamos a búsqueda búsqueda ms info 32 información del sistema doble clic y nos abre esta ventana con todos los datos de nuestra pc y lo más importante es modelo de sistema ahí nos indica la placa madre o la mailbox de nuestro ordenador en mi caso es espiron 5537 buscamos en un navegador para ver mi placa madre 5537 imágenes y efectivamente tengo una laptop del 7 la placa y esta es la placa madre de mi laptop espiron 5537 de esa manera podemos ver la placa madre otra manera de saber cuál es la placa madre de nuestro ordenador es con lo siguiente con ese comando podemos ver la placa madre de nuestro ordenador hacemos windows más r y escribimos el comando dxt y enter a usted tal vez le sale una pequeña ventana y le ponen no en mi caso ya ya le puse anteriormente no y después le abre esta pequeña ventana donde dice sistema y luego modelo de sistema y ahí está la información espiron 5537 esa es la otra manera de saber la placa madre de mi ordenador bueno eso sería todo por este vídeo espero que les haya sido de ayuda gracias por ver el vídeo hasta luego y 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